Por supuesto que ya sabes que nos encanta platicarte de las cosas que suceden en otros lugares del mundo y esto sí que, bueno, yo no pude aguantar las ganas de platicarte lo justo el día de hoy que hemos dedicado este programa para platicar acerca de la eyaculación precoz. Y bueno, ustedes saben que consistentemente los medios de comunicación están en este proceso de buscar cosas que puedan llamar la atención y ya hace yo creo que más de una década que estamos inmersos en esto de los programas de los reality shows bueno, ya hace algún qué, dos, tres años que estamos en este proceso de tener programas de concurso pues precisamente en Japón ya hicieron un nuevo tipo de programa de concurso. Fíjate, esto es como muy, muy, muy sencillo, ¿no? Nosotros aquí en Occidente hay veces que nos espantamos de ese tipo de cosas, ¿no? Hay quienes igual dicen que nuestro programa tendría que estar más temprano, más tarde, pero mientras nosotros estamos todavía dialogando de ese tipo de cosas, por allá por Japón hay un programa de juegos que se llama Canta Si Puedes, ¿no? Y entonces, ¿sabes por qué es el nombre de Canta Si Puedes? Pues bueno, resulta que los participantes están cantando karaoke mientras una mujer los masturba. El objetivo para que tú puedas llegar a ganar es que no eyacules y por supuesto, claro, tienes que cantar bien, ¿no? Entonces, mientras las chicas están masturbando a los participantes, ellos deben de cantar en el tono, pero sobre todo no eyacular, porque si eyaculan, pues pierden. Según lo que se puede ver dentro de la transmisión, el concursante sí está desnudo de la cadera para abajo para que pueda realmente darse este proceso de la masturbación y pues imagina lo complejo que puede estar siendo cantar, estar atinándole al tono y evitar la eyaculación y no sé, bueno, quizás hasta evitar la pena, ¿no? Porque en una de esas hasta pierden la erección, pero bueno, esto estará haciendo un, está haciendo un espectáculo que se está transmitiendo en Japón y pues definitivamente sabemos que aunque pierda, pues terminará ganando alguno de estos participantes. ¿Cómo, cómo ves esto? Este tipo de programa. Que consiga la erección en frente de una televisión porque está más. Para empezar, ¿no? Para empezar. Sí, ya ese sería el primer casting. Pero bueno, este es el tipo de programas que suceden en la televisión japonesa. Yo estoy segura que en 20 años todavía no lo veremos por acá en México. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad. Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!